Bueno amigos, aquí estamos también con una de cinco cruceiros. Como veréis está en mate. Una moneda mate de 1991 también. Ya pasé alguna más que de estas. Una bonita moneda, no se ve con mucho uso. Voy a dar la vuelta. Bueno, como la veis está en mate. Son cinco cruceiros de Brasil. Una moneda mate, bonita moneda. Se ve que no está muy uso, aunque yo estoy cogiendo algo de osnir. Que estos metales son la hostia. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Cinco cruceiros de Brasil. Lo voy a poner en la fecha para despedirla. 1991. Ahí vos queda amigos. Vamos a ir a por la última para despedirnos. Que hay que sacar la cachorrina. Ahí vos quedais. Vamos a ir a la flecha. Vamos a ir a la America.